Sudamericano, va a ingresar Perleche Correcto, debe efectuar el cambio, sale Alejandro Ramírez Ahí está Perleche, profe Panta Enseña el tablino, ingresa el número 11, Eric Perleche Largo el servicio para que vaya a ganar Eric Perleche arriba Primero día, Perleche, va Perleche Con mucha paciencia, dio tiempo para colomar el delantero de Molinos El pirata para el campeonato Pancaamericano que no se da por vencido este momento La sigue Soto, por el medio la pide Estefans y Martínez Va a cambiar de nada de izquierda La segunda derecha para el campeonato de Lidas Anticipa Eric Perleche que está motivado en el partido Sigue Perleche, la jugó para Valera Quiso jugar de primeramente Víctor Valencia, a la un Canelo que es turbulento Pero también tiene velocidad A la hora de contrarrestar los movimientos De un hombre potente Como Cerrato ¡Canelo! ¡Gol! ¡Va a perleche, va a perleche! ¡Va a perleche! ¡Va a perleche! ¡Gol! Ahora sí